Por lo menos se ve bien tiktok De 6 voltios Un cuchazo mes ¡Augimiento! Uy chucha Aquí se muere uno Un enemigo entrando en el área Podemos matar ¡Ay! 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 ¡Qué buena! ¡Jajaja! ¡Yo lo mate, weón! ¡Jajaja! ¡Yo lo mate, weón! ¡Jajaja! Esto es río ¡Muerto el weón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo lo mate! ¡Uy! ¿Qué? ¡No me lo dieron, weón! ¿Por qué te lo dieron a ti si yo lo mate? No, no, porque... no, no, lo mate con... con golpes No, er, yo lo mate acá ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!